María Angelic. En el año 2018, María firmó un contrato con Universal Music, marcando un importante hito en su carrera. Su sencillo debut, Blah, dio inicio a una serie de lanzamientos incluyendo Malo, Miénteme y un remix de Blah junto a Casper Mágico. El punto álgido de su carrera llegó en 2019 con el lanzamiento de Perreíto, una canción que alcanzó más de 116 millones de reproducciones en YouTube, consolidándola como una figura destacada en el mundo de la música urbana. A pesar de considerar incursionar en el trap en inglés, fue persuadida por Nelly a mantenerse fiel al español en su música. Entre sus gustos personales, María revela que Bob Esponja es su personaje de dibujos animados favorito, mostrando un lado lúdico en su personalidad.